Raúl Escobar, portavoz de Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional han recuperado en Madrid un documento jurídico único. Se trata de una pieza realizada en bronce y que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Este documento, de enorme trascendencia histórica y arqueológica, había sido comprado en una tienda de Sevilla e iba a ser subastado en Madrid. Pero gracias al rastreo constante de los agentes de Policía Nacional en la red, ha impedido que esto ocurra. Ahora son los técnicos del Ministerio de Cultura quienes están llevando a cabo estudios exhaustivos sobre la placa para decidir cuál es el destino definitivo más adecuado para la misma. La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional es una unidad especializada que tiene por objetivo la protección de todo el patrimonio histórico español y la investigación de este tipo de delitos.